El Ministerio de Hacienda, como legisladores de la nueva Asamblea Legislativa, estamos dando gobernabilidad al gobierno del presidente Nayib Bukele, asimismo dando respuestas inmediatas a diversas crisis para que estas no impacten directamente a las familias salvadoreñas. El Ministerio de Hacienda, como legisladores de la nueva Asamblea, el Ministerio de Hacienda, como legisladores de la nueva Asamblea, el Ministerio de Hacienda, como legisladores de la nueva Asamblea, el Ministerio de Hacienda, como legisladores de la nueva Asamblea, la Comunidad de la Iglesia, la Comunidad de la Iglesia, la Comunidad de laذросa y la comuna de las artesano soludos ovlares hol aspectos de la nueva Asamblea, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!